Muy buenos días, quedan tan solo 24 horas para estas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos y la tensión es máxima. De hecho, hay amenazas por parte del presidente Donald Trump de llevar a los tribunales el proceso electoral en algunos estados, como por ejemplo el del Pensilvania, un estado clave para ganar estas elecciones, tanto para el candidato demócrata Joe Biden como para el republicano Donald Trump, que intenta pues renovar un mandato más aquí en la Casa Blanca. Y esto es importante porque quiere decir que el voto por correo que se habilitó en este país sin restricciones en más de la mitad de estados, precisamente por la pandemia y para evitar aglomeraciones en los colegios electorales en el día electoral, es decir, mañana, pues el presidente dice que ese voto no debería seguir contándose después de esa jornada. Es por eso que amenaza con ir a los tribunales y no reconocer un resultado posterior a la jornada de este 3 de noviembre. Veremos qué es lo que pasa. De momento, lo que sí sabemos es que los sondeos están bien ajustados, pero dan la victoria a nivel nacional al candidato demócrata Joe Biden y también en los estados claves necesarios para hacerse con estos comicios. Dependiendo del estado, la diferencia entre 11 y 3 puntos porcentuales a tan solo 24 horas de las elecciones. Muchos dirán, eso pasó también ya en 2016 y finalmente Hillary Clinton no ganó las elecciones, las ganó Donald Trump. Ahora los encuestadores dicen que el margen de error tendría que ser mucho más alto del de 2016 para que Donald Trump se hiciera con estas elecciones. Pero como digo, amenazas de llevar esto a los tribunales por la parte republicana y no solamente eso. También se preparan aquí en la capital, en las inmediaciones de la Casa Blanca, los comercios y los locales, tapiando con maderas todas sus fachadas para evitar desperfectos en el caso de que haya altercados, como parece que va a haber en la jornada del 3 de noviembre, cuando conozcamos al menos esos resultados preliminares. Bien, hemos estado, Bricio Segovia, hemos estado observando protestas, Bricio. Y yo, desde luego estoy acá, tú estás allá, obvio. Pero miro que la gente que está en la Casa Blanca, los que dicen que van a protestar, sean demócratas o sean republicanos, son latinos. No he visto, no he visto realmente el gringo, el blanco, el blanquito, como se dice, ahí en este tipo de acciones. Realmente son los latinos los que están más motivados o generando este ambiente de confrontación que podría darse de no ser favorecido uno de los candidatos presidenciales allá en los Estados Unidos. No necesariamente. De hecho, en las protestas hemos estado viendo estadounidenses, no solamente hispanos, y por lo tanto, es un movimiento extendido en toda la población. En estas últimas jornadas hemos visto protestas en lugares tan peculiares como Beverly Hills, por ejemplo, en California, un lugar normalmente tranquilo, donde la avenida de Rodeo Drive, esa clásica avenida de tiendas, pues está totalmente tapiada también con maderas, pues prevenida para estas protestas que se esperan el 3 de noviembre. Esto ha sido un movimiento extendido y que ya se vio potenciado por el movimiento de Black Lives Matter, un movimiento en el que se critica la violencia y el racismo sistemático en la policía de Estados Unidos, algo que el presidente estadounidense Donald Trump no condena y que ya llevó a toda una ola de protestas antes del verano. Ahora también se volvió a tomar fuerza y desde luego se suma estas tensiones a las tensiones electorales. Es decir, el país está en un estado de tensión máxima y el resultado electoral puede hacer explosionar una vez más estas tensiones que tienen acumuladas cientos y miles de personas en este país ahora mismo. Según los críticos, Bricio, ¿cuán diferente sería un segundo mandato de Donald Trump y por qué esta idea asusta tanto a varios sectores y principalmente a sus críticos? Bueno, los críticos del presidente Donald Trump consideran que un segundo mandato sería ver a un Donald Trump empoderado en el que ya no tiene nada que perder porque en Estados Unidos la constitución marca que el presidente solo puede servir al país durante dos mandatos y que por lo tanto sus políticas en el que antepone los intereses estadounidenses acaba con su política exterior o la restringe y sobre todo también la política migratoria sería mucho, mucho más dura de lo que está haciendo en estos momentos. Obviamente ahí se vería involucrada esa política migratoria que afecta tanto a los centroamericanos y ese es el gran temor que ven los críticos de Donald Trump en el caso de que consiga un segundo mandato en la Casa Blanca. Como digo, de momento el presidente Donald Trump ha dado señales de que no va a aceptar un resultado que no sea favorable a sí mismo y por lo tanto lleva meses preparando ya esta narrativa de que el voto por correo habilitado por más de la mitad de los estados de este país por la pandemia es un voto que propicia al fraude electoral sin pruebas, sin datos que corroboren también estas afirmaciones y eso también pues va a ser preocupante porque se está deslegitimizando el sistema electoral de este país por el mismo presidente de Estados Unidos. Ahora, Bricio, es importante consultarle en temas porcentuales ¿Cuánto en este momento es la medida de puntos porcentuales en los cuales el ex vicepresidente Joe Biden aventaja al señor Donald Trump? Bueno, pues en los sondeos nacionales debemos olvidarnos de ello porque no son nada representativos. Aquí en las elecciones estadounidenses lo que importan son ciertos estados que son necesarios para ganar estas elecciones porque aquí no es un ciudadano un voto dependiendo de la configuración del estado tiene más peso el voto de ese ciudadano que el de otro estado por lo tanto es importante ver estados claves como pueden ser Pensilvania como puede ser la Florida donde además el voto hispano tiene muchísima importancia y también estados como Wisconsin. Dependiendo de esos estados vemos que Joe Biden tiene una ventaja entre 11 y 3 puntos porcentuales y si entendemos que el margen de error de estos sondeos suele estar alrededor del 3% vemos que está sumamente ajustado. La Florida va a ser desde luego el estado en el que hay que estar muy pendientes en estas elecciones junto a Pensilvania, ambos sumamente ajustados en los resultados tanto por Joe Biden como por Donald Trump y ahí es donde va a estar la clave en estas elecciones. Pero como digo el resultado final estará lejos de conocerse este 3 de noviembre Pensilvania estado clave ya adelanta que no tendrá listo el conteo de votos por correo hasta pasados unos días. Bueno quisiera hacer comentarios a inclusive ya analistas Bricio están hablando de suspender ya a partir de hoy el tema del voto por correo que se va a revisar minuciosamente todos estos votos por correo ya hay amenazas sobre ellos pero en relación a lo que decía nuestra compañera Carolina Lanza por ejemplo Bricio toda la campaña anterior olvidamos muy fácil toda la campaña anterior nadie daba un 5 aquí decimos un lempira, allá un dólar nadie daba un dólar por Donald Trump todo mundo y nosotros latinos en su mayoría iban con Hillary Clinton una mujer que popularmente ganó la elección y así es, la ganó la elección entonces este y todo mundo en las encuestas aquí nos decían todos los medios internacionales que miramos aquí en estos países los latinos nos decían que no había opción para Donald Trump que no había opción bueno y ahora lo interesante va a ser siendo presidente Trump va a perder el proceso electoral siendo Donald Trump un hombre que ha mantenido una economía firme allá en los Estados Unidos a veces nosotros nos llevamos por la emotividad yo viví esa experiencia en los Estados Unidos con Hillary Clinton y Donald Trump nadie apostaba un dólar por Donald Trump y ni era político se metió a la campaña fue derrotando a todos todos se fueron sumando y al final ganó pero bueno me parece muy objetivo tu análisis en no aventurarte a decir quién podría ganar porque ahora los críticos esos analistas que tú has escuchado Bricio también ahora están hablando de posibilidades de un empate de un empate ahora están hablando de ello ahora la pregunta es para nosotros los hondureños que nos expliques un poco porque acá el que saca más votos y es más popular es el que gana ahí es todo lo contrario es quien obtiene más delegados un ejemplo John Biden podría ganar un estado con un montón de millones de votos porque está popular pero los delegados de ahí solo son tres por ejemplo mientras Donald Trump podría ganar otro estado con 10 mil votos de diferencia y como lo ganó se le suman todos los delegados que lo escogen al gobernante allá sería bueno que nos explicaras un poco de ello Bricio si efectivamente aquí no funciona como funciona en Honduras el sistema electoral el voto de cada ciudadano no vale lo mismo es diferente el valor que tiene el voto de un ciudadano de la Florida que por la configuración electoral diseñada pues cuando el país ni siquiera era todo el territorio que es hoy en día pues estaba diseñado para favorecer a los estados del norte estados donde la mayoría de la población era blanca y por lo tanto la desventaja iba siempre para los estados del sur que eran los estados donde la mayoría era negra desde ese momento histórico se mantiene este sistema electoral un sistema electoral en el que dependiendo el estado el voto de un ciudadano vale más que el de otro de ahí que haya y se hable de estados clave como he hecho referencia al estado de la Florida el estado de Pensilvania son estados donde el voto de cada ciudadano a nivel general tiene un peso mucho más fuerte con lo cual quiere decir que si por ejemplo Joe Biden o Donald Trump gana la Florida tiene prácticamente ganada estas elecciones y de hecho de esta manera ha pasado históricamente en este país difícilmente un presidente un candidato que ha ganado el estado de la Florida no ha ganado la elección presidencial eso también porque hay estados que son históricamente demócratas o republicanos es por eso que la importancia recae siempre en los estados que tienden a variar dependiendo de la elección porque tienen una población que no está sumamente decantada hacia un partido o hacia el otro dicho todo esto el factor determinante y la gran diferencia entre 2016 y ahora y esos sondeos a los que hacías referencia con Hillary Clinton y que nadie veía venir que la victoria se la iba a llevar Donald Trump y que efectivamente el voto popular lo ganó Hillary Clinton pero no la elección por la configuración de voto y electoral de este país ahora se han hecho muchos más sondeos que en 2016 también el margen de error tendría que ser mucho más amplio según los encuestadores para estar desencaminados en el futuro de este país y un dato sumamente clave es que los sondeos estiman cuál es esa intención de voto pero no estiman que realmente esas personas vayan o no a votar entonces estados como Pensilvania todavía hay un gran número de población negra que no ha ido a votar a las urnas y eso puede ser determinante por lo tanto muy pendientes a esa jornada y también a las personas que van a participar de estas elecciones el dato que sí te puedo dar es que a día de hoy son más de 93 millones de estadounidenses los que han depositado su voto de manera anticipada o por correo eso es más de la mitad de las personas que votaron en 2016 algo histórico nunca antes había pasado en este país que más de la mitad de las personas hubiesen votado antes de la gran jornada bueno ha mencionado mucho Bricio sobre el tema del cuestionamiento en el voto electrónico es un sistema que se viene desarrollando desde hace muchos años en este país para ejercer el sufragio pero ahora han aumentado las dudas en la credibilidad del mismo ¿es primera vez que el proceso ha sido tan cuestionado? es la primera vez que el mismo presidente ha cuestionado el proceso electoral de hecho el voto por correo no es nada nuevo en este país lo es en unas presidenciales en unas elecciones presidenciales sobre todo en un entorno de pandemia pero por ejemplo aquí en este país se celebran elecciones primarias en las que los estados votan y en numerosos estados el voto por correo es una opción desde hace décadas y los registros de fraude no son significativos históricamente eso es lo que han destacado los analistas los encuestadores los expertos electorales en todo momento y es por eso que se considera que estos alegatos estas críticas que está haciendo el presidente Donald Trump cuestionando el voto por correo en estas presidenciales no tienen base alguna porque no están avalados por datos ¿qué tan real es ese confrontamiento esas protestas que se dan en los Estados Unidos en medio de las elecciones porque hay muchos negocios que han cerrado incluso por ese mismo temor que se nos vende a través de los medios de comunicación y en muchos casos los medios de comunicación latinos ¿qué tan cierto es ese temor y esa confrontación? bueno no es que los medios estén vendiendo este temor es que realmente este riesgo existe los comercios son una realidad están tapeados con maderas precisamente ante el riesgo de altercados en la noche electoral yo he podido viajar por más de una docena de estados en las últimas semanas y les puedo asegurar la sociedad está totalmente polarizada en estas elecciones la tensión es máxima y ninguno de los bandos está dispuesto a aceptar los resultados sobre todo cuando es tan escasa la diferencia en estos en estos comicios y sobre todo en concreto en el bando republicano cuando vemos que el presidente está alimentando una narrativa de duda y cuestionamiento del sistema electoral sobre el voto por correo por lo tanto las tensiones están ahí las intenciones de pues no aceptar resultados por un gran número de la población en el caso de estas de estos cuestionamientos que se han avivado están presentes también y el temor de altercados en la noche electoral es también muy real y muestra de ello es que los comercios se están preparando para ello bien muchas gracias a Bricio Segovia por este interesante reporte desde Washington seguiremos en comunicación contigo y todos nuestros demás periodistas acreditados en los Estados Unidos excelente trabajo lo felicitamos desde Honduras y garantizamos a través de ustedes esta cobertura al estilo de HCH también hablando con la gente allá que se mantiene a la expectativa desde el fin de semana aunque las elecciones en los Estados Unidos ya días comenzaron el debate ya días está y nosotros a nivel del mundo lo que estamos es ansioso por conocer quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y el que diga que no le importa pues dejó de ser curioso dejó de ser esa persona que analiza los hechos internacionales estamos hablando del país más importante del mundo muchas gracias Bricio Segovia y nosotros agradecemos también a Gualquiria Marín que también es otra de nuestras corresponsales a Marcos Álvarez tendremos a cuatro a cuatro corresponsales a Bricio Segovia a Gualquiria Marín a Marcos Álvarez y desde luego el hondureño el nuestro Gerardo Cáceres que transmite en vivo al Chile ahí en calle lo hace Gerardo Cáceres desde Washington que lo ha venido haciendo desde hace muchos años de nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos pero de inmediato